Hoy vengo a contarte cuáles son los mejores procesadores en cuanto a relación calidad-precio del momento para los presupuestos más bajos y ojo también los de gama alta los mejores como digo calidad-precio y tranquilo porque también te contaré con qué gráfica lo puedes combinar para que no te preocupes por el cuello de botella ¿Pero qué es el cuello de botella? En este caso concreto nos estamos refiriendo a que el procesador no sea capaz de sacarle todo el jugo a la gráfica es decir que no sea capaz de sacarle todos los FPS que lleva dentro aunque tampoco deberías de obsesionarte con esto tener hasta un 5 o 10% de cuello de botella puede ser entendible e incluso recomendable te pongo un ejemplo para que lo entiendan mejor imagínate que tienes para gastarte en tu combo CPU-GPU entre 700 y 800 euros y plantea dos escenarios el primero formado por una 4070 con un i5-12400F y en la segunda un Ryzen 7 7800X3D con una 3060 Ti si nos preguntamos dónde tendremos menos cuello de botella la respuesta clara es la segunda opción ya que el Ryzen 7 7800X3D es una de las mejores CPUs para gaming del mundo del mercado pero si nos preguntamos dónde jugaremos mejor la respuesta clara será la primera opción ya que la 4070 a su vez es considerablemente más rápida que la 3060 Ti y el i5-12400F no le hace cuello de botella o al menos no se lo hace de manera preocupante de hecho mira los procesadores en este momento están aquí y la gráfica es aquí ¿qué significa eso? que tenemos procesadores más que de sobra para mover las gráficas que hay en el mercado así que hay que saber diferenciar muy bien cuando tenemos cuello de botella o simplemente ha salido un procesador que es más rápido y lo vemos en una review con una gráfica de gama alta en una resolución baja 1080p, 720p con gráficos en bajo para que se lleve todo el peso a la CPU y para que realmente se pueda comparar y analizar pero luego toda esa diferencia se va a diluir, se va a reducir jugando con gráficos normales y por supuesto si lo hacemos en una resolución más alta porque en 4K toda esa diferencia de rendimiento caerá caerá muchísimo así que bueno no te preocupes porque de aquí saldrás sabiendo cuáles son los mejores procesadores y gráficas que puedes combinar para no tener problemas y hablando de no tener problemas sino todo lo contrario alegrías e incluso un poquito de gustirrinín que mejor que acudir a nuestro sponsor Macho en Hookase es el sitio donde siempre me compro mis licencias de Windows 10 para los PCs que monto en el canal ¿por qué? porque si quiero Windows 11 me va a salir más barato y puedo actualizar de manera totalmente gratuita porque son legales, son seguras, no caducan no van a poner mi sistema en riesgo y aunque el precio ya es muy bueno encima tengo un código de descuento RDV con el cual me hacen un 25% tú también lo puedes utilizar por supuesto que sí se puede pagar con Paypal son rapidísimos y yo te dejo una selección de ofertas totalmente actualizadas junto al código de descuento en la primera línea de la descripción y tú dirás Maro, esto lo cuentas porque es tu sponsor hombre, por supuesto que es mi sponsor quien si no va a ser mi sponsor los mejores Hookase, vámonos con los procesadores que merecen la pena por menos de 100€ si lo del sponsor ya se me va de las manos en este rango de precio te voy a recomendar dos modelos uno de Intel el i3-12100F con 4 núcleos y 8 hilos de duodécima generación y el Ryzen 5-5500 de 6 núcleos y 12 hilos ¿y cuál deberías de elegir? bueno, como digo ambos son recomendables si tienen sus pros y sus contras que ahora te voy a contar y aunque parece que la elección del modelo de AMD por eso de contar con dos núcleos más es la acertada no obligatoriamente porque fíjate el i3-12100F sí, tiene 4 núcleos pero un rendimiento por núcleo superior si a eso le sumas que hay una gran cantidad de videojuegos que no le sacan ventaja a eso de tener más de 4 núcleos y 8 hilos blanco y en botella en esos videojuegos se impondrá el modelo de Intel lo contrario ocurrirá en aquellos donde sí que se le saque ventaja a tener 6 núcleos y 12 hilos una cantidad que todo sea dicho se ha convertido en el estándar en este momento el mínimo recomendable son 4 núcleos y 8 hilos el estándar son 6 núcleos y 12 hilos y una cantidad para no quedarte corto a futuro 8 núcleos y 16 a partir de ahí ya es comprar por comprar por supuesto si estamos hablando de gaming pero debería de tener otra cosa en cuenta entre estos dos modelos el i3 cuenta con PCI Express 4.0 y el Ryzen 5 5500 con PCI Express 3.0 ¿y cuál es el problema con esto? pues que tienes que tener mucho cuidado con la gráfica que elijas por ejemplo la 4060 Ti utiliza una configuración de 8 carriles PCI Express 4.0 eso significa que si la montas con PCI Express 3.0 como estás viendo en la comparativa no le estará sacando todo el rendimiento todo el juego así que antes de elegir lo primero que tienes que tener muy claro es que tarjeta gráfica vas a montar así que aquí ya tenemos un motivo para decidirnos por uno u otro procesador pero en cuanto a placas base la verdad es que no hay grandes diferencias al menos en prestaciones y precios por ejemplo para el Ryzen 5 4500 te recomendaría como mínimo algo como esto del chipset B450 que ronda los 70-80 euros y que lógicamente viene muy limitadita en cuanto a conectividad prestaciones VRM y también con tan solo dos slots para la memoria RAM así que aquí es importante no quedarse corto yo montaría 32 GB sobre todo con los precios que tenemos a día de hoy 3000-3200 MHz y en el caso de Intel más de lo mismo pero con el chipset H610 esto es lo mínimo que te recomiendo pero yo sinceramente haría el esfuerzo y miría modelos por ejemplo como este B450 o B550 por unos 100 euros y en el caso de Intel B660 o B760 creo que aquí gastar 15 o 20 euros más vale la pena ¿con qué gráficas te recomiendo montarlo? bueno yo me quedaría como máximo con modelos como la RX 7600 6650 XT o 3060 no iría mucho más allá no porque no se pueda sino porque personalmente creo que hay CPUs por 40 o 50 euros más que nos van a ofrecer un rendimiento más redondo si vamos a gastar más dinero eso te lo cuento ahora mismo pero te muestro una simulación por ejemplo por 600 euros o incluso algo menos podrías tener un i3-12100F o un Ryzen 5 5500 junto a su placa un par de módulos de 8 GB a 3200 MHz un SSD de 1 TB fuente de alimentación y una gráfica como la RX 6600 que es fantástica para jugar a 1080p ahí te dejo una idea de configuración pero esa gráfica la podría sustituir por la 3060 RX 6650 XT u otro modelo que encuentres a buen precio sin problemas por cierto no he incluido ningún disipador porque estos modelos ya lo traen y si vamos a ajustar al máximo los podemos utilizar luego si nos quedamos cortos porque la temperatura en nuestra habitación es muy alta porque la caja no tiene un buen flujo de aire siempre estamos a tiempo de cambiarlo pero de verdad no necesitas algo de más de 20 o 30 euros como por ejemplo esto vamos con los procesadores por menos de 150 euros donde de nuevo hay que destacar a dos modelos el Ryzen 5 5600 y el i5 12400F aquí volvemos a encontrarnos con dos modelos que ya incluyen un disipador de stock que podríamos dejar tranquilamente aunque por poco dinero de nuevo el rendimiento es fácilmente mejorable sobre todo en el caso de Intel pero lo más importante y como estás viendo en la comparativa de especificaciones es que solucionamos las dos grandes pegas que tienen los modelos de los que acabamos de hablar por un lado este i5 cuenta con 6 núcleos y 12 hilos que como digo es la cantidad recomendable de verdad para no tener problemas con ningún juego y luego tenemos un Ryzen 5 si 5600 con los mismos núcleos que el modelo anterior pero ojo con PCI Express 4.0 así que no estaríamos limitando a gráficas como la 4060Ti o RX 7600 el de AMD lo encontrarás ligeramente más barato rondando los 130 y el de Intel los 145-150 pero ¿cuál es mejor de los dos? bueno para gaming en la mayoría de ocasiones se acabará imponiendo el i5 por supuesto que la diferencia dependerá de la resolución y la gráfica que tengamos pero sí el i5 es algo mejor por lo que me parece una apuesta más interesante sobre todo si le sumamos que a día de hoy el precio de las placas B550 y B760 como acabamos de ver son muy parecidos de hecho aquí te recomendaría eso sí que te quedes con B660 o B760 en el caso de Intel y con B550 en el caso de AMD si te compras la placa desde cero ¿por qué? porque si no vas a perderte el PCI Express 4.0 otra cosa muy diferente es que tú ya tengas una placa X470 B450 y simplemente cambiando la CPU tu Ryzen 2000 3000 ya puedas montarte esa nueva tarjeta gráfica que quieres sin tener cuello de botella ahí te diría clavemente cómprate un Ryzen 5000 no te calientes la cabeza y ese dinero que te ahorras en placa inviértelo en una GPU mejor ¿qué gráfica te recomendaría montar aquí? bueno lo razonable por presupuesto sería lo siguiente un máximo de 4070 RTX 3080 de ahí hacia abajo en el caso de Nvidia y en AMD pues bueno hasta una RX 6800 6800 XT o futura RX 7700 pero ojo todo depende de cómo vayamos a jugar como te decía antes en 4K el peso del procesador se reduce y por tanto podrías montarte una RX 6950 XT RX 7900 XT o RTX 4070 Ti sin demasiados problemas en cambio si te vas a ir a un monitor de una resolución más baja pero que sea más rápido por ejemplo de 240 360 Hz si quieres alcanzar grandes cantidades de fotogramas por segundo ahí sí que un procesador más rápido sería determinante pero al final es verdad que quien se gasta 1000 euros 900 1200 en una GPU suele irse a CPU de al menos 300 euros vuelvo a compartirte una idea de presupuesto para que lo tengas todavía muchísimo más claro por cierto siempre te lo dejo todo ahí abajo en la descripción y comentario fijado así que no te agobies intentando descifrar lo que hay en pantalla pero mira estos procesadores con una placa base no demasiado cara 16 o 32 GB de memoria RAM un SSD de 1 TB fuente de alimentación de 650 W es una caja bueno que he encontrado en oferta pero que está muy bien con frontal mallado y una gráfica como la 6650 XT o RTX 3060 nos van a dar la posibilidad por entre 700 u 800 euros como mucho de poder jugar en 1080p a lo que nos dé la gana a más de 60 fotogramas por segundo en la mayoría de ocasiones por encima de gráficos altos vamos ahora por modelos que oscilan los 200 euros que ya te adelanto serán más que suficientes para mover casi cualquier gráfica del mercado los dos más económicos que te recomendaré en este rango ya se acercan más a los 150 que a los 200 euros me refiero al Ryzen 7 5700 X y Ryzen 7 5800 X como estás viendo las especificaciones ambos son muy parecidos modelos ya de 8 núcleos 16 hilos y una diferencia pequeña en las frecuencias y también en el TDP un modelo de 65 vatios y el otro de 105 pero lo cierto es que al 5700 X también se le puede hacer overclock y luego a la hora de la verdad el rendimiento es muy similar y en gaming prácticamente idéntico así que yo aquí no me complicaría demasiado la vida y me iría al que fuese más barato suele serlo el 5700 X pero hace unos días por ejemplo el 5800 X en Amazon apareció a 160 euros si ya tienes una placa base de la plataforma AM4 o puedes conseguir un buen precio y quieres tener si o si 8 núcleos sin gastar más de 200 euros por el motivo que sea de verdad son fantásticas las opciones y los vas a poder combinar con casi cualquier gráfica del mercado pero si quieres algo mejor para gaming y te puede gastar en torno a 190 200 euros yo me plantearía también la posibilidad del i5 13400 F a diferencia del 12400 F este suma 4 núcleos eficientes por tanto no solo tenemos esa ligera mejora en cuanto a rendimiento mononúcleo que ha habido entre generaciones sino también en multinúcleo de una manera bastante considerable como estás viendo en pruebas sintéticas como las de Cinebench R23 pero es que además si metemos al 5700 X y 5800 X en la ecuación también lo supera tanto en mononúcleo como en multinúcleo si hablando de gaming es ligeramente mejor que el 12400 F y suele imponerse la mayoría de títulos a estos Ryzen 7 en algunos no y también tengo que decirte que mucho cuidado con las comparativas que vemos porque suelen utilizarse gráficas de gama alta como las 4090 4080 en resoluciones bajas como 1080p precisamente para ver el rendimiento del procesador pero luego la diferencia en un entorno real por ejemplo jugando en 1440p con una gráfica de gama media alta o gama alta la diferencia no será tanto y como digo cualquiera de estas opciones son más que buenas y lo importante es que te compres la mejor tarjeta gráfica es decir que te dejen margen suficiente para comprarte la mejor GPU un modelo muy parecido a este que también podríamos mencionar es el i5-12600KF cuenta con la misma configuración de núcleos e hilos y un rendimiento muy parecido y además se le puede hacer overclock el problema es que para ello necesitarás una placa base del chipset Z690 o Z790 que son algo más caras y además también tendrás que invertir más en refrigeración como digo si quieres hacer overclock así que yo por calidad precio me quedaría con el 13400F mi última recomendación en este rango de precio será el 7600 junto a su variante X te dejaré las especificaciones en pantalla como ves hay diferencias en cuanto a frecuencias y TDP pero lo cierto es que el 7600 que por cierto incluye un disipador de stock a diferencia de la variante X puede ser overclockado lógicamente el consumo también aumentará pero el rendimiento será prácticamente idéntico aunque estamos ante un modelo de 6 núcleos y 12 hilos lo cierto es que en gaming como estáis viendo ofrece el mejor rendimiento de todo este rango imponiéndose en prácticamente la mayoría de juegos X5-13400F de nuevo te digo lo mismo la diferencia no es que sea tan importante pero ahí está y lógicamente esto es bueno el problema es que la diferencia de precio no solo se traduce en pagar 20 o 30 euros más en el procesador sino que además tenemos que sumar un precio de placa base más alto el chipset a 620 ya se encuentra por 110 pero B650 no baja de 160 a 170 euros y obligatoriamente tendremos que montar memorias DDR5 no hemos hablado de esto todavía pero mira te lo resumo en Ryzen 5000 solo puedes montar memorias DDR4 en Ryzen 7000 exclusivamente DDR5 y en procesadores Intel de duodécima o decimotercera generación puedes decidir que montar DDR5 por supuesto es una generación más moderna llegó a finales de 2021 y lógicamente también es mejor el problema es que no solo son más caros los módulos sino que también son más caras las placas bases compatibles con ellas y por tanto en el caso de Intel la mayoría de la gente sigue montando DDR4 para equipos de gama de entrada por supuesto gama media e incluso gama media alta porque eso que te ahorras lo puedes meter en la gráfica y al final tener un mayor rendimiento en gaming pero en cambio en Ryzen 7000 no nos queda otra que utilizar DDR5 así o sí y encima las placas bases son más caras por tanto si la diferencia en gaming respecto al i5 13400F es tan corta ¿para qué lo recomiendo? pues sobre todo lo recomiendo para personas que piensen a futuro ¿a qué me refiero? mira AMD ha prometido que la plataforma AM5 estará viva hasta el año 2025 recientemente en una diapositiva incluso ha aparecido 2026 ¿qué significa esto? que todo lo que lancen hasta entonces lo podrán montar en la placa base que tienes ahora siempre y cuando lancen actualizaciones para la BIOS ¿qué ocurre? que con Intel pasará todo lo contrario el año que viene cuando llegue a Rowley que en teoría será la decimoquinta generación porque este año tendremos un refresh de lo que hay ahora que se llamará decimocuarta no será compatible y esto es algo que ya es totalmente oficial así que si tú compras con ese pensamiento ya sabes que Ryzen 5000 vende mucho en este momento precisamente por eso igual irte a Ryzen 7000 sea una mejor opción para ti en cambio si tú quieres el mejor rendimiento posible por euro pagado y quieres dejarte más margen para la gráfica yo me quedaría en el i5-13400F o Ryzen 7 5700X y como digo todos estos modelos son más que recomendables para montar cualquier gráfica de gama media alta o gama alta del mercado aprovecho para dejarte dos ideas dos presupuestos en pantalla una con un i5-13400F placa base B660 y una RTX 4070 y por otro lado otro presupuesto diferente donde vamos a utilizar la RX-6950X que se puede encontrar a un muy buen precio en este momento junto a un Ryzen 7 5700X un PC para jugar a lo que te dé la gana incluso muy bien en 4K vamos ahora por el rango de 300€ ya procesadores más que suficientes para jugar con cualquier tarjeta gráfica del mercado incluso la 4090 así que aquí no hay que preocuparse en absoluto tenemos el Ryzen 7 5800X 3D que pertenece a la plataforma AM4 ya por menos de 300€ el i5-13600KF también por menos de 300€ y el Ryzen 7 7700X por unos 320-330€ la verdad es que las tres son grandes opciones y elegir bien va a depender mucho de que tipo de usuario seas pero mira voy a intentar ponértelo muy sencillo aquí de nuevo si te vas al Ryzen 7000 lo lógico es que sea por una apuesta en la plataforma AM5 porque quieras tener ya 8 núcleos y quieras tener memoria DDR5 porque la verdad es que en cuanto a mononúcleo y multinúcleo se queda por detrás del i5-13600KF el motivo este i5 tiene 6 núcleos de alto rendimiento pero 8 núcleos eficientes además en gaming en la mayoría de ocasiones aunque hay una diferencia muy cortita muy pequeña el i5 es algo mejor a lo que le debemos de sumar también que tienen la posibilidad de hacerte con placas base más económicas e incluso elegir entre memoria DDR4 o DDR5 aquí lo ideal sería que te fueses a un chipset de gama alta Z690 o Z790 sobre todo si le quieres hacer overclock no hace falta que te vayas a modelos carísimos y de entusiastas hay placas por 180 200 euros e incluso podrías irte también a B760 si esto te da igual pero no te vayas a los modelos más básicos más económicos porque esos no cuentan con el VRM suficiente para manejar los voltajes y temperaturas de ese procesador y no le sacarás todo el jugo si que son buenos para un 12100 pero no para un 13600KF y luego tenemos el curioso caso del 5800X3D que es el mejor y a la vez el peor en este rango de precios ya según como tú lo veas mira si te vas a pruebas sintéticas como Cinebench R23 que te dicen el rendimiento por núcleo y multinúcleo de cada modelo pierde y pierde por mucho pero si nos lo llevamos a gaming nos lo llevamos a videojuegos nos daremos cuenta que en la mayoría de casos suele estar por encima de estos procesadores incluso de todo un i9 13900K le compite están ahí los dos y muchas veces le sacan los colores costando la mitad cuenta con la ventaja de nuevo de ser compatible con las placas bases de la plataforma AM4 y ser menos calentito o sea tendrás que hacer una inversión en refrigeración inferior al i5 13600K y al Ryzen 7 7700X la verdad es que es una maravilla de procesador el mejor para gaming por mucho de toda la plataforma AM4 te dejo una configuración con él una idea por ejemplo con la RX 7900XT pero podríamos utilizar cualquier tarjeta gráfica y otra opción con el i5 13600KF utilizando Z690 DDR4 y una RTX 4070T nos vamos ahora por el procesador más caro que te voy a recomendar en este vídeo no es el más caro del mercado y ojo es el más top que te recomiendo para gaming que realmente si merece la pena por supuesto me refiero al Ryzen 7 7800X 3D ronda en España los 450-500€ y en algunos países europeos ya 400€ lo que significa que es en torno a 150-200€ más barato que el i9 13900K ofreciendo un rendimiento ligeramente mejor en gaming pero mejor y además siendo más eficiente consumiendo menos y trabajando a temperaturas más bajas algo no demasiado difícil cuando hablamos del i9 13900K lo que estás viendo en pantalla es una diferencia de consumo en carga entre estos procesadores eso es realmente importante y hay que tenerlo en cuenta porque luego también nos va a conllevar tener que hacer de manera obligatoria una inversión más importante tanto en placa como en fuente pero también en refrigeración y es completamente cierto que el i9 cuenta con 16 núcleos eficientes además de tener 8 núcleos de alto rendimiento y aquí simplemente tenemos un procesador de 8 núcleos de alto rendimiento y 16 núcleos eficientes en AMD no hay arquitectura híbrida pero es que para jugar no necesitas más de hecho tampoco tiene sentido para gaming Intel Ryzen 9 7900X 3D o 7950X 3D y si aquí lo que tenemos es la unión de la nueva arquitectura Zen 4 con el arma secreta del 5800X 3D es decir el 3D VKH y por eso tenemos ese gran rendimiento en videojuegos te lo voy a poner fácil si tú me dices oye Varo quiero el mejor PC para gaming del momento del mundo a mí lo que me importa es jugar ¿qué CPU me recomiendas? te diría 7800X 3D así que qué mejor que dejarte en pantalla un ejemplo con una placa base B650 32 GB de memoria DDR5 a 6000 MHz que es lo mínimo que te recomiendo siempre con Ryzen 7000 y una tarjeta gráfica 4090 en mi opinión estos son los mejores modelos en cuanto a relación calidad-precio para gaming del momento si tú tienes algún que otro modelo que me he dejado fuera en mente lo puedes dejar por ahí abajo en los comentarios al final el precio va variando y por ejemplo el i7 13700F ¿verdad? también es muy interesante 8 núcleos de alto rendimiento 8 núcleos eficientes 4 más que en el 12700F y precio de 350€ consumiendo menos que el i9 13900K y 7 13700K y pudiéndolo montar en una placa base del chipset B660 o B760 también me parece una muy buena opción algunos pensarán en el i5 13500 que cuenta con 6 núcleos de alto rendimiento y 8 eficientes el problema de ese modelo de momento es el precio pero a poco que baje también deberíamos de meterlo en la ecuación también deberíamos de tenerlo en cuenta he dejado fuera las APUs porque he pensado en procesadores para combinarlos con tarjetas gráficas pero si de momento en cuanto a APUs procesadores con gráficos integrados potentes AMD es la mejor con modelos como el 5600G o 5700G pero ojo se acaba de filtrar en una diapositiva oficial de AMD que para este año tienen pensado lanzar modelos Ryzen 7000 con gráficos integrados RDNA es decir utilizando la arquitectura que tenemos en las RX 7000 y que por tanto ofrecería un salto en cuanto a rendimiento respecto a Vega así que eso tenlo en cuenta y si el año que viene 2024 llegará Ryzen 8000 y llegará a Rowlake la decimoquinta generación de Intel hay muchas promesas muchas filtraciones muchos rumores sobre posibles saltos de rendimiento pero la verdad es que a día de hoy con los procesadores que tenemos es más que suficiente para las gráficas que hay en el mercado cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios y ya sabes un like si te ha gustado este vídeo suscríbete si todavía no lo estás y te lo dejo todo por ahí abajo en la descripción y comentarios fijados un abrazo muy grande y hasta el siguiente vídeo